¿Qué es una epífita? La verdad, la verdad, no estoy muy seguro, no sé. ¿Qué es una epífita? No, no sé. Eliana Gómez, coordinadora biótica de la concesión, nos explica qué es una epífita. Una especie epífita es una planta que vive sobre los árboles y que mediante sus raíces se agarra de los tallos de los árboles donde recibe los nutrientes y el agua para su sobrevivencia. Con el objetivo de mitigar los impactos por la ejecución del proyecto, la concesión realiza compensaciones ambientales. En esta oportunidad llevó a cabo el traslado de epífitas en el predio Chivichangas. El predio Chivichangas se encuentra en el municipio de Granada. Allí nosotros, la concesión, estamos realizando el traslado y la reubicación de especies epífitas que se hace en todo el proceso de intervención de las áreas de la concesión. Allí se llevan las especies epífitas como bromelias, orquídeas o musgos que se recuperan previamente a nuestras intervenciones de aprovechamiento forestal en las obras del corredor vial. El predio Chivichangas, al igual que los demás epifitarios de nuestra área de influencia, fueron seleccionados teniendo en cuenta que tienen las condiciones climáticas iguales o parecidas de las áreas que fueron trasladadas a estas plantas. Esta es una de las actividades paralelas que realizamos a nuestras compensaciones forestales, así como la capacitación ambiental que realizamos a nuestro personal y la instalación de señalización preventiva para el atropellamiento de fauna, entre otras actividades siempre en pro del cuidado y preservación del medio ambiente. Es muy bueno que la concesión tenga en cuenta todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que todos seamos parte de la conservación. Es lo más importante, tanto el público como el privado. La importancia es poder llegar a hacer esos acuerdos de conservar. De hecho, lo que nosotros hemos querido hacer es que, como podemos ver, tenemos aquí nuestras fuentes hídricas y la idea es poder conservar esas fuentes hídricas que no se nos acaben. De la única forma es buscando que podamos conservar y sembrar agua. Sembrar árboles, sembrar piches o cualquier otro tipo de planta es sembrar agua.